Aproximar decimales Tú ya sabes lo que son los números decimales Tú sabes que si yo cojo el 3 y cojo el 4, entre ellos hay 10 décimas 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 Bueno, pues si yo digo que me he comido 3,2 pizzas para redondear ¿Qué digo? ¿Que me he comido 3 pizzas o que me he comido 4 pizzas? 3, ¿Por qué? Porque el 3,2 está más cerca del 3 que del 4 ¿Vale? Entonces, para redondear un decimal tú miras el último que tiene Si está en el 5, de aquí para arriba y de aquí para abajo 3,1 es 3 3,2 es 3 3,3 es 3 3,4 es 3 y 3,0 es 3 Estos son 3 y 3,5 3,6 3,7 es 4 ¿Vale? Pero también te puedo redondear Lo que eso es aproximar a las unidades ¿Vale? A las unidades La unidad más cercana Ahora sí, yo te doy el número 3,64 3,64 Tú sabes que del 3,6 al 3,7 hay 10 números decimales 3,61 3,62 ¿Y yo? ¿Qué me gana? 3,68 3,57 Casi la más Entonces 3,64 ¿Dónde está? ¿Más cerca del 3,6 o del 3,7? 3,64 3,64 Se puede redondear a 3,6 Esto significa aproxima Pero Pero 3,66 ¿A cuál se aproxima? ¿A el 3? Digo ¿A el 3,7? No Sí 3,7 ¡Ay, cabeza! Y también se puede redondear a las milésimas Si yo te doy 3,648 Tú sabes que entre el 3,64 y el 3,65 hay 10 milésimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Álvaro, te estoy esperando ¿Vale? Si tú crees que te saben los productos notables ya te digo yo que no porque no me lo has dicho No, no vale No, no, Álvaro Decir vale no vale Pero tienes que aprender Entonces como veo que no te lo aprendes Copio los 10 veces Venga Es la única manera Si tú no llegas a tu casa y te lo aprendes cosas que no haces A las pruebas me remito Lo dijimos la semana pasada Lo repasé ayer Te lo pregunto hoy No te lo sabes ¿Por qué? Porque tú llegas a tu casa y no te lo repasas ¿Por qué? Porque para ti no es importante Te da igual sabértelo o no Bueno, pues para mí sí es importante ¿Vale? Así que escríbelo 10 veces Es una cuestión de voluntad Aprenderse las cosas Y tú parece que no quieres ¿Qué te cuesta? Querer Eso es lo que te cuesta Bueno, 3,648 Que está más cerca del 3,65 Del 64 Está aquí Más cerca del 65 Y el 3,642 Que está más cerca del 3,64 Entonces podemos sacar una regla para aproximar números decimales A las décimas, las centésimas y las milésimas Vamos a ver cuál es la regla Si quiero aproximar las décimas Miro el número Perdón, a las unidades Miro el número Que está después de las unidades Si es menor que 5 Se queda igual Y si es mayor o igual que 5 Sumo 1 a las unidades Entonces, 2,6 Miro el 6 Es mayor que 5 Igual Es 3 2,3 Miro el 3 Como es menor que 5 Lo dejo igual ¿Vale? A las décimas lo mismo 2,64 Y 3,47 Si quiero redondear las décimas Miro la cifra siguiente Si es 4 menor Lo dejo igual Pero si es mayor Le sumo 1 A las décimas A las décimas ¿Vale? ¿Sí o no? Sí ¿Seguro? Y si quiero redondear A las centésimas Si quiero redondear No, a las centésimas Miro las milésimas Como es mayor que 5 Le sumo 1 Sería 3,18 Y este Y este Miro las milésimas Como es menor que 5 4,24 ¿Vale? ¿Cómo redondeo este número? 2,999 Miro a este Como es mayor que 5 Sumo 1 a este Pero al sumar 1 a este Da 10 Y tengo que sumar 1 a este Y al sumar 1 a este Ajá Se va corriendo Basta Y al sumar 1 a este